Y en el número uno, Centroamérica, todos contra uno. Los presidentes del llamado Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, o Triángulo Norte, lanzaron este martes la denominada Fuerza Trinacional contra las pandillas que se encargará de combatir a esos grupos delictivos y el narcotráfico. La Fuerza Trinacional, que estará integrada por soldados y policías de las tres naciones, también tiene como propósito mejorar el control migratorio en el área. Las autoridades estiman que existen entre 70.000 y 100.000 pandilleros en los tres países. Este, este es el primer tema de la noche, profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta CONCLU CA de Centroamérica. CONCLU CA, hashtag CONCLU CA de Centroamérica, les repito. Sus comentarios con esta etiqueta, CONCLU CA a mi cuenta en Twitter, arroba soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón. Esa es la cuenta de Twitter, es la única que tengo. El triunfo de Donald Trump ha puesto a trabajar horas extras a las patrullas fronterizas en Estados Unidos, sin duda. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, por sus siglas en inglés, ya se percibe un incremento notable en el número de inmigrantes indocumentados que tratan de cruzar la frontera y esperan que la ola aumente días antes de que Trump asuma la presidencia el 21 de enero. El refuerzo de seguridad en la frontera parece ser solo el principio. El DHS ha informado que el flujo de inmigrantes ha hecho un repunte importante en el área de Texas, sobre todo con el número de niños y núcleos familiares completos tratando de cruzar. La mayoría de estas familias, asegura el DHS, provienen de países centroamericanos que tratan de huir del hambre, de la pobreza, pero sobre todo de la inseguridad. Y es que los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, conforman una de las zonas más violentas del mundo, amenazados por el narcotráfico, pandillas y crimen organizado. Por ello, los presidentes de estos tres países, Salvador Sánchez Serén, Juan Orlando Hernández y Jimmy Morales, lanzaron oficialmente este martes una fuerza trinacional para combatir la ola de violencia que los castiga. Una violencia que dejó más de 16 mil víctimas mortales en 2016. Merlín del SID tiene más detalles. La violencia es un problema común para El Salvador, Honduras y Guatemala. Sí, 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 sí. Y las pandillas son los grupos a los que más temen los habitantes de los tres países. Luis tiene 67 años de vivir en la frontera entre El Salvador y Honduras y dice que ha visto cómo con el paso del tiempo el crimen ha ganado terreno, por lo que aplaude las nuevas acciones. Para mí es muy límico porque ya tenemos más o menos una confianza. Porque así como estamos ahorita estamos muy mal. De acuerdo con cifras oficiales, Guatemala, Honduras y El Salvador, entre enero y octubre de este año, ya superan los 4 mil asesinatos en cada uno de los países, lo que ha provocado que unan esfuerzos para bajar los índices. A raíz de la regionalización del crimen, los gobiernos conformaron la Fuerza Trinacional, integrada por los mejores policías y soldados. Nuestro país se busca reforzar su presencia en las fronteras, mejorar el control de los puntos no habilitados y facilitar el intercambio de información. Y aunque no hay una cifra concreta de los integrantes de esta Fuerza Trinacional, los presidentes dicen que los policías y los ejércitos de cada país vigilarán su territorio con sus propias estrategias y capacidades. Entre todos harán una barrera de unos 600 kilómetros entre las tres naciones para que el brazo de la justicia alcance a todo aquel que viole la ley, sin importar el país donde se encuentre. El establecimiento de la Fuerza Trinacional concluirá los aportes y la experiencia de nuestro sistema de inteligencia y fuerzas de seguridad y de defensa. Para enfrentar a las pandillas, el crimen organizado, el contrabando, el tráfico de droga y armas, la trata de personas. A los extorsionadores les debe caer todo el peso de la ley. Deben pagar en la cárcel por derramar sangre inocente. Y también así mismo... Las autoridades dicen que esta fuerza que comenzó a funcionar en octubre ya ha dado los primeros resultados a lograr capturar a por lo menos tres delincuentes que eran reclamados por la justicia. Ya hemos tenido capturas de individuos que han sido intervenidos en Guatemala huyendo de las autoridades salvadoreñas. Las autoridades de los tres países dicen que a corto o mediano plazo harán una evaluación del trabajo realizado para hacer, si es necesario, nuevos ajustes para intentar estar un paso adelante de la delincuencia. Para CNN, Merlín del Cid, Ocotepeque, Honduras. Gracias, Merlín del Cid. Y para hablar de este tema le doy la bienvenida a Carlos Raúl Morales, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Nos acompaña via Skype desde Ciudad de Guatemala. Canciller, buenas noches, bienvenido. Gracias por atender esta entrevista, muy amable. Gracias, Fernando, muy amable por esta oportunidad. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestra iniciativa sumamente importante, pero que para muchos tendría que ver también con una reacción a lo que se puede avecinar en términos inmigratorios, nuevamente por las decisiones que pueda tomar el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y además, por otra parte, la necesidad precisamente de controlar un poco más el tema migratorio. ¿Esto está vinculado, es vinculante a lo que pudiera venir frente al presidente electo Donald Trump? En realidad, Fernando, esta fuerza trinacional tiene sus orígenes en un grupo que se llama Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza. Y déjeme contarle algo muy importante. Este grupo nosotros lo conformamos con México en el año 2002. Y el objetivo inicial de este grupo que nosotros creamos entre Guatemala y México en el año 2002 era precisamente el permitirle a nuestras agencias de seguridad poder hacer un intercambio de información eficaz que le permitiera a ambos estados poder obviamente luchar contra el crimen organizado. Este grupo fue evolucionando con México porque en un principio era apenas un intercambio de información. Luego llegamos ya al terreno de las acciones. Fue ampliado en dos oportunidades. Y en el 2012 finalmente se crea una fuerza de tarea que nosotros le denominamos Tecunumán, que le establecimos además con el apoyo de Estados Unidos de esta iniciativa centroamericana regional de seguridad. Y vimos que nos dio mucho resultado con México precisamente en el marco de la unión aduanera que se le planteó a Honduras realizar de manera conjunta. Se crea un GANCEF de manera binacional con Honduras en el año 2015. Y el mismo día que creamos el GANCEF con Honduras en el año 2015 creamos precisamente la fuerza de tarea Maya Chortí que tiene como objetivo evidentemente ese intercambio de información pero también el realizar actividades en el terreno de manera coordinada. Sobre todo porque lo que pretendemos con Honduras es eliminar los cruces fronterizos de cara a esta unión aduanera que lo que persigue es un flujo dinámico por supuesto de seres humanos y por supuesto también de mercancías. Esta idea se la planteamos también a El Salvador pero al presidente Juan Orlando Hernández que es un presidente muy dinámico viajó a Guatemala el pasado 5 de agosto y le planteó al señor presidente Inmi Morales la posibilidad de poder tener esta fuerza de tarea a nivel trinacional entre los tres países del Triángulo Norte en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad y en el marco de todas las iniciativas que estamos desarrollando de manera conjunta. El 23 de agosto, días después, estaban reunidos los tres presidentes en San Salvador en donde dieron un mandato claro a los señores ministros de Seguridad Pública a los señores ministros de Defensa de conformar esta fuerza de tarea pues que el día de hoy está cobrando vida. La verdad es que para nosotros esta fuerza es muy importante. Nosotros tenemos un ministro de Gobernación de primera, es el señor Francisco Rivas, ha sido muy eficiente en el manejo del tema de la seguridad pública en Guatemala. Tenemos toda la confianza de que esta fuerza, que esta coordinación entre los tres países de sus agencias de seguridad no solo puedan permitir el intercambio de información sino que la coordinación de acciones en el terreno que, como usted bien dijo, pueda de alguna manera reducir el impacto de las amenazas del crimen organizado en los tres países. Bien, y le preguntaba a todo esto, canciller, sobre el tema del presidente electo Donald Trump porque, si bien es cierto, yo hablé de este tema con el presidente Juan Orlando Hernández en la cumbre de las Américas. Incluso, antes de que se destapara el tema de la línea en Guatemala, ya se trabajaba o se hablaba de posibles acuerdos aduaneros para que pudiera haber beneficios para los países del Triángulo Norte. Obviamente, el tema de la línea le dio al traste a estos planes que ya no se llevaron a cabo tal y como se estaban pensando. La pregunta es la siguiente. ¿Hay recursos por parte del gobierno estadounidense que están designados al tema de seguridad en Centroamérica? Me imagino que parte de estos recursos utilizados para este grupo trinacional, esta fuerza trinacional, tiene que ver también con parte de ese capital. ¿Cree, y si no es así, bueno, me corrige, pero según tengo entendido, parte de estos recursos estaría utilizando? ¿Cree usted que esos recursos van a continuar si el presidente Donald Trump continúa con los planes de acuerdo a lo que ha proyectado y vendido durante su campaña? En efecto, la fuerza de tarea, la de Tecunumán, la Bahía Chortí, con Honduras, evidentemente fueron equipadas en parte con recursos provenientes de la cooperación de Estados Unidos, en particular de este programa que se denomina CARSI por sus siglas en inglés y es una cooperación que nosotros, los tres países, apreciamos muchísimo porque nos ha venido a fortalecer nuestras capacidades, que por cierto, pues son limitadas. Con tantos problemas que hay en los tres países, evidentemente el tema de la seguridad es un tema importante, pero también hay otros problemas como la salud, como la educación y priorizar recursos en estas circunstancias es complejo. Así que esta ayuda es más que bienvenida. Fernando, vea, el presidente electo, ahora presidente electo, evidentemente durante esta campaña electoral que fue muy atípica en Estados Unidos, que estuvo llena de muchas acusaciones, que la temperatura fue bastante alta, evidentemente posicionó un discurso, posicionó un discurso que hoy, que es el presidente electo, pues no deja de transmitir algún tipo de temor, sobre todo a nuestros migrantes. Es un tema bastante complejo para nuestros migrantes. Nosotros tenemos una relación institucional con Estados Unidos, y digo nosotros, tanto en lo bilateral como en lo regional, en Centroamérica. Es una relación que hemos venido construyendo. Estados Unidos es el mayor socio político, económico, social de todos los países centroamericanos, no solo de Guatemala. El más del 40% de las exportaciones de Guatemala van hacia Estados Unidos. Este año nosotros esperamos cerrar con divisas por arriba de los 7 billones de dólares. Es decir, la relación con Estados Unidos es fundamental. Y nosotros hemos venido tejiendo y construyendo esta relación en base a una serie de acuerdos. Nosotros, evidentemente, no vamos a oprimir el botón del pánico, porque mal haríamos en oprimir ese botón del pánico. Y lo que estamos es en materia migratoria, pues por supuesto, preparándonos con nuestra red consular en total coordinación con México, con Honduras y con El Salvador, creando redes, obviamente, con la comunidad, fortaleciendo la comunidad, creando redes con instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos, instituciones religiosas, incluso con personas que prestan servicios legales en materia de migración. Digamos que estamos preparados de alguna manera para afrontar esta situación, aunque nunca se está preparado, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y por supuesto, en materia económica, como le dije, más del 40% de las exportaciones de nuestra región van hacia Estados Unidos. Así que, si se pretende reabrir el DR-CAFTA, pues es un tema del cual formamos parte, pues todos los países que formamos parte, y para reabrirlo, pues se necesitará obviamente de la voluntad de todos los países. Ese es un tema de negociación, salvo que se denuncie, por supuesto, ese instrumento a través del cual fue aprobado. Y en materia de cooperación, pues evidentemente uno de los temas que más le ha interesado a Estados Unidos de nuestra región es el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque Centroamérica ha sido un puente, ha sido un puente lamentablemente para el tráfico de drogas, ha sido un puente para el tráfico de armas y ahora, tristemente, para el tráfico de personas. Como ustedes, estuvimos conversando hace unos meses sobre la crisis de cubanos que teníamos precisamente que afortunadamente, pues en teoría se resolvió, pero ahora son asiáticos, mañana pueden ser africanos, en fin. Esta región es una región muy complicada en donde evidentemente la tranquilidad de la región y de alguna manera el poder trabajar en la región es algo que interesa a Estados Unidos, así que nosotros esperamos que esa agenda bilateral que sin duda va a sufrir cambios porque es normal, es una nueva administración, digamos que la esencia, el objetivo, el fondo pueda mantenerse. Y es muy importante hablar precisamente de la esencia del fondo y de cómo mantenerlo porque una fuerza trinacional, vamos a hablar en términos concretos en cuanto a ingresos, por ejemplo, las remesas, lo que representan las remesas para la economía salvadoreña, por ejemplo, para la misma economía hondureña y la misma economía guatemalteca. En el momento en que cambien las políticas, claro, para Guatemala también, en el momento en que cambien las políticas, si es que llegaron a cambiar de la forma en que se ha venido planteando por el presidente electo Donald Trump, esas remesas vendrían para abajo. ¿Cómo mantener una fuerza trinacional que necesita tantos recursos, que necesita tanta capacitación, que necesita tantas herramientas para desplazamiento, para inteligencia? ¿Con qué recursos? Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿tienen los recursos financieros para por sí solos sostener una fuerza trinacional? ¿Pueden los tres países mantenerla sin la necesidad de estar pendientes de las políticas que se determinan por parte de los Estados Unidos? Es la pregunta en concreto, en términos generales, si me lo permite el canciller, la dejo en la mesa, hago la pausa y regresamos para entender si es que esta iniciativa puede ser sostenida por el Triángulo Norte o si necesariamente debe basarse o fundamentarse en los acuerdos de colaboración que hay con los Estados Unidos que pudieran o no cambiar. Eso lo veremos de acuerdo al chocolate que nos toque de la caja con Donald Trump. Pero lo hablamos después de la pausa, canciller, si me lo permite. Por lo pronto, la invitación para que ustedes dejen sus comentarios y sus puntos de vista en facebook.com diagonal conclusiones CNN facebook.com diagonal conclusiones CNN esa es una de las plataformas que le ofrezco. Ahí está, donde dice me gusta o like, si hace clic, se suma, si se suma, es bienvenido, esa comunidad es suya. La etiqueta que estamos utilizando en este momento es numeral CONCLUCA de Centroamérica. CONCLUCA de Centroamérica la cuenta en Twitter para sus mensajes con esa etiqueta arroba soy f del rincón arroba soy f del rincón es la única cuenta en Twitter que tengo la etiqueta es numeral CONCLUCA los estoy leyendo gracias por los comentarios. regreso entonces con el tema de este momento que es Centroamérica todos contra uno Guatemala, Honduras y El Salvador contra el crimen organizado y más adelante México y Estados Unidos ambos responsables una crisis humanitaria podría estallar en zona fronteriza estamos de regreso con el canciller de Guatemala Carlos Raúl Morales nos acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala y le preguntaba yo antes de ir a la pausa canciller en este sentido el hablar de una fuerza trinacional en términos de inversión lo que tiene que utilizarse de recursos para vaya le puedo decir inteligencia transportación armamento simple y sencillamente el sostenimiento y la capacitación de aquellos que van a integrar que hay militares policías es muchísimo el dinero las economías de Honduras Guatemala El Salvador no son economías bollantes primero segundo dependen en parte como usted ya me lo decía de colaboraciones internacionales en este caso Estados Unidos y la pregunta que yo le hacía si quitáramos esos apoyos internacionales tienen los tres países la capacidad de sostener una fuerza internacional por sí solos tienen la economía para hacerlo para enfrentar los gastos y lo que representa tener una fuerza internacional a la altura a la que debe estar una fuerza internacional en inteligencia y en herramientas para el combate no solamente contra las pandillas sino contra el narcotráfico la trata de personas pueden hacerlo los tres países sin el apoyo o los acuerdos internacionales por ejemplo con Estados Unidos gracias Fernando vea el apoyo de Estados Unidos sin duda es importante sin embargo quiero decirle que el plan de la alianza para prosperidad del cual obviamente un eje es la seguridad y justicia y uno de los ejes es precisamente el respaldo que estamos recibiendo para estas fuerzas de tarea nosotros lo hemos echado a andar solos los recursos aprobados en el actual presupuesto de Estados Unidos no han comenzado a llegar aún por supuesto no es que vayan a llegar en efectivo sino que se ejecutan a través de agencias estadounidenses y de hecho los recursos aprobados para el presente año van a llegar a partir de febrero y los tres países hemos echado a andar ya el plan de la alianza para la prosperidad en los municipios priorizados en el caso de la fuerza de tarea nosotros pues ya hemos recibido cooperación de Estados Unidos sobre todo en materia de equipo y en materia de capacitación sin embargo déjeme contarle yo inicié la entrevista diciéndole que nosotros iniciamos el grupo de alto nivel de seguridad en el año 2002 con México olvidé decirle que en el año 2007 establecimos también un grupo de alto nivel de seguridad con Colombia porque el intercambio de información con Colombia es fundamental en la lucha contra el crimen organizado en particular contra el narcotráfico por supuesto que el apoyo que Estados Unidos nos da es importante sobre todo en materia de equipo los automóviles todo el equipo que se tiene es por supuesto que tenemos actualmente es ofrecido por Estados Unidos aunque se complementa con un equipo nuestro también la ayuda es importante es muy importante Fernando sin embargo ya hemos operado sin esa ayuda y déjeme contarle algo lo más valioso de estas fuerzas de tarea son los elementos son los hombres que la conforman y tanto la policía como el ejército de Guatemala como las policías y el ejército de los otros dos países no son personas responsables son personas correctas nuestro ejército se transformó de un ejército que venía de un conflicto armado interno a un ejército completamente profesional tenemos una policía que en este momento al mando del ministro de seguridad pública de gobernación Francisco Rivas de los mejores ministros que tenemos que está en este momento prácticamente ya como un plan en el cual va a prescindir dentro de poco del apoyo que el ejército le daba en obviamente las tareas de la seguridad ciudadana entonces yo creo que lo más valioso son los elementos es el recurso humano que por supuesto debe complementarse con el equipo que también es importante y nosotros tenemos la esperanza que la cooperación va a mantenerse precisamente por los temas obviamente que hemos venido manejando interesante que me diga hay muchas esperanzas canciller en muchos ámbitos en cuanto a las decisiones que se vayan a tomar o no por parte de Donald Trump por ahí quienes dicen no hay que demonizar no hay que aplastar el botón de pánico pero me parece que es precaución y es prevención escuchaba yo a un legislador la semana pasada mexicano que ya estaba proponiendo iniciativas para proteger ciertas acciones que pudieran o no llevarse ahora ¿qué pasa si se termina esa colaboración como usted me está diciendo en un sentido práctico es decir ya se establecieron los vínculos con los países como México como Colombia intercambio de inteligencia están los vehículos que como usted me dice bien gran parte ha sido donado por parte de Estados Unidos si se corta ese flujo de apoyo si se corta ese flujo de ayuda ¿cuánto tiempo se puede sostener una fuerza internacional? Fernando Fernando déjeme decirle algo Guatemala tiene un embargo militar de Estados Unidos desde 1978 en cual al día de hoy no ha sido levantado la cooperación que nosotros estamos recibiendo es precisamente para la fuerza policial nuestro ejército no puede recibir cooperación de Estados Unidos derivado de la violación de derechos humanos y otros temas más que hubo durante el conflicto armado interno nosotros hemos sobrevivido y hemos trabajado y hemos manejado la seguridad sin ese apoyo de Estados Unidos ahora por supuesto al establecerse en estos grupos de alto nivel de seguridad al establecerse estos grupos esta fuerza de tarea pues por supuesto comenzamos a recibir este apoyo pero para responderle a esa pregunta nosotros de alguna manera hemos salido adelante aún con ese embargo que hemos tenido así que por supuesto sería muy lamentable perder esa cooperación pero nuestros países van a seguir adelante nuestros países tampoco pueden vivir todo el tiempo de la caridad y son países que realmente son sumamente ricos que lamentablemente la desigualdad la inequidad la falta de oportunidades pues ha hecho que muchas personas en nuestros países tengan que salir en el caso de Guatemala esa es la principal razón por la cual migran pero igual somos países que iniciamos una transformación recuérdese que el año pasado de la mano de la CICIP del gran fiscal de la gran fiscal Telmaldana del ministerio público del gran comisionado Iván Velásquez en Guatemala se hizo un trabajo realmente impresionante que continúa una lucha contra la corrupción sin precedentes que es parte por supuesto obviamente de los temas que teníamos que corregir tenemos que corregir muchos temas más pero vivimos en países realmente ricos vivimos en países que tienen un futuro lo que nosotros tenemos que hacer en todo caso Fernando es seguir trabajando en disminuir esa pobreza ese 59% de pobreza esa desnutrición crónica para evitar esa migración pero de nuevo tenemos países que yo creo que tienen un gran futuro y lo que tenemos que hacer es seguir por el camino correcto por la senda correcta y yo creo que tenemos la capacidad para seguir trabajando como lo hemos venido haciendo esperemos que así sea canciller yo estoy de acuerdo con usted no solamente centroamérica sino creo que toda latinoamérica son países ricos el grave problema endémico ha sido la corrupción ha sido la corrupción de los gobiernos ese es el mayor problema creo que creo que antes de hablar de seguridad habría que hablar de corrupción porque desgraciadamente ha habido corrupción dentro de las mismas fuerzas de seguridad vimos lo que estaba pasando en Honduras incluso hubo pues policías que fueron extraditados ya desde ahí estamos empezando con el pie izquierdo le pongo el ejemplo de Honduras de Guatemala mejor ya ni le digo nada y por ahí podemos seguir haciendo análisis concreto de los graves y los fallos y errores por temas de corrupción que también ven impactados la seguridad ahora mi última pregunta es la siguiente canciller se tiene la capacidad económica para vencer la oferta del narcotráfico es decir para corromper a los elementos de la fuerza internacional se les paga lo que deben se les paga lo que merecen se les paga lo que les da la oportunidad de mantener a una familia por medio de cuatro personas o será el narcotráfico con más dinero el que de nueva cuenta venga a darle al traste a un maravilloso proyecto ok a ver Fernando varias cosas número uno el narcotráfico el crimen organizado obviamente va adelante de los estados y esto es una realidad y si no vea usted lo que pasó en el sexenio pasado en México o sea es una triste realidad pero sucedió más de 60 mil personas fallecieron derivado de esa guerra contra el narcotráfico en Guatemala usted recordará a los 27 personas que los Zetas decapitaron en el año 2011 si la mente no me falla en fin historias que contar tenemos muchísimas historias de corrupción hay muchas pero creo que lo importante es ver hacia adelante Fernando lo que hicimos en Guatemala el año pasado es algo sumamente importante el ministro Rivas está haciendo una reforma completa de la policía de Guatemala claro garantizarle que todos los elementos obviamente no va a existir problemas nadie lo puede hacer siempre hay más de alguna manzana podrida y eso es normal pero creo que lo importante Fernando es la profesionalización de nuestras fuerzas de policía lo importante acá es la coordinación y el compromiso con el que se está trabajando y algo muy importante es la selección de los hombres que van a formar parte de esta fuerza actividad nacional porque además no es que van a agarrar a cualquier persona sino que hay una prueba de selección Fernando yo le puedo asegurar que la voluntad política del presidente Morales del presidente Sánchez Herente el presidente Juan Fernando Hernández está ahí la voluntad política del ministro de seguridad pública de defensa está ahí y lo que queremos es hacer una Centroamérica más segura lo que queremos es brindarle mejores oportunidades a nuestra gente para que nuestra gente se quede en casa para que no tenga que emigrar son procesos largos no son procesos cortos pero yo celebro que esta fuerza de tarea que hoy tenemos sea producto de un esfuerzo que iniciamos con México en el año 2002 pues ojalá que así sea que sea todo un éxito canciller le hago las preguntas duras porque son las preguntas que preocupan y le pongo en la mesa las dudas de lo que pudiera ocurrir porque dicen por ahí más vale prevenir que lamentar y yo creo que usted está de acuerdo conmigo le agradezco le agradezco que me haya acompañado canciller gracias yo lo bendigo muchas gracias 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 a usted el canciller de Guatemala Carlos Raúl Morales voy a marcar una pausa